Un circo que alegraba siempre el corazón Si se ven jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pase una vez en Pico Otro país, otra ciudad Pase una vez en Pico Es magistral, sensacional Pase una vez en Pico Somos felices de conseguir A un niño a ti reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Un circo que alegraba siempre el corazón No, 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 no A un niño a ti reír A un niño a ti reír Un circo que alegraba siempre el corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que cómo están ustedes? ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Panotea por casa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Saluda, don Pepito! ¡Saluda, don Pepito! ¡Saluda, don Pepito! ¿Cómo están de la cámara? ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Wilféil al котete! ¡Gracias! ¡No! ¡Panotea por casa! ¡Qué grá una varina! ¡Iber ﴴ� ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡ waus! ¡Hola! Hola ¡Tambi un poco fono! ¡Cállamó! ¡Woo! ¡Hola! ¡Hola, Murciano! ¡Nita! ¡Nita! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos a robar! ¡Para, fíjate! ¡No te quedo yeah! ¡No te quedo! ¡Cuidado! ¡No te quedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!